Hoy han dado comienzo las obras para evitar nuevas inundaciones en el Paseo de la Copla situado en Miralbaida. Desde 2010 se han sucedido cuatro inundaciones al producirse un efecto piscina con las aguas provenientes de Huerta Santa Isabel. Yo me encontré con una hemeroteca muy trágica de unas inundaciones que prácticamente llevaron el agua a dos metros de lo que veis estos bloques. Son bloques que hizo un sudía atragado desde hace mucho tiempo, están por debajo de la cota cero. Y el problema que tiene, después si es el rosario me corregirá y los que llevan aquí mucho tiempo viviendo, todas las aguas que caen por Huerta Santa Isabel confluyen en esa rotonda y esa rotonda las vuelca dentro de esos bloques. Esos bloques están por debajo de la cota a una altura de un metro y medio o dos metros aproximadamente. Para que no vuelva a ocurrir se va a colocar una gran rejilla de medio metro que recogerá las aguas y las derivará hacia el arroyo Cantarrana. Además se va a construir un túnel tapado de un metro para derivar las precipitaciones que acontezcan en el paseo hacia el arroyo Torruñuelos, evitando así las inundaciones, algo que deja respirar a los vecinos. Que nos dejan muchísimo más tranquilos porque después de ver lo que ha sucedido por el cambio climático, por ejemplo en Lepe lo que ha habido, los destrozos del Levante, y aquí pasa lo mismo porque el mes de agosto no se supone que aquí iba a caer lo que cayó. Entonces para evitar todos estos problemas hemos trabajado con ellos mano a mano. Las actuaciones se ejecutan en paralelo a una conexión que EMAXA hará con un colector cercano a la ronda. Las obras durarán dos meses y conllevan un gasto de 27.000 euros. Las obras durarán dos meses.